Buenos días, queridos Valdana, gracias por estar aquí y agradeceros vuestra colaboración y vuestro interés en este segundo clínic de la Federación Andaluza de Balancesto. El primer clínic se hizo en el 2008, han pasado ya seis años desde entonces, con lo cual quiero agradecer directamente a la Federación Andaluza de Balancesto y en concreto a nuestro presidente, que hoy está aquí con todos nosotros, Antonio de Torres, que hayamos retomado este clínic de formación y recalco lo de formación, porque hay muchos tipos de clínic y nuestro interés, sobre todo partida por vosotros, nos solicitabais un clínic de formación y a raíz de ahí, pues hemos podido contar con los seleccionadores andaluces, Tarraza Piña con el cadete masculino, Raúl, que está con la selección minibanker, Ángel, que está por ahí, se me ha escapado, Ángel, con la infantil femenina que ha dejado quedar campeona de España con la selección andaluza, y Bernardo va a estar trabajando con la transición de minibanker a infantil, que es para mí un maestro de los sectos andaluz y es agradecer también su colaboración en ese sentido. Tras el almuerzo sabéis que vamos a estar en la única clase teórica, con Miguel Martín, que es el director de los cursos de entrenador superior y también es el estudio de la Escuela Nacional de Entrenadores, a la cual está también colaborando la Federación Andaluza de Valencia. Es muy importante también la persona de la coordinación que está colaborando con nosotros desde principios de temporada en la coordinación de la formación, que es Carlos Lleray, que sin él, y agradezco públicamente también aquí su esfuerzo, su interés, y yo os digo, tanto los clínicos como los cursos de entrenador a nivel andaluz, lo está coordinando él, y os digo que no es nada fácil, porque mi labor anteriormente era la que él está desarrollando ahora, y quiero repetirlo también, es muy difícil de Andalucía, somos muy grandes, cada uno de sus sitios, de sus padres, y es complicado unificar unos criterios técnicos, unificar unos cursos y unificar un clínic, a la cual yo dejo la puerta abierta a nuestro presidente. El próximo año tenéis las puertas abiertas a hacerlo en cualquier provincia de Andalucía, y si no, como vicepresidente y delegado de Marga, contar con la ayuda de esta delegación para que estos clínicos de formación no se pierdan. Repito, bienvenido a Marga, espero que os vayáis satisfechos en cuanto a que vais a perder mucho más, que vais a pasar una convivencia entre todos los entrenadores, entre todos los que estáis colaborando con las selecciones provinciales, con los cursos de primer nivel, etcétera, etcétera. Antonio, si quiere, a alguno, me ha olvidado de ser nuestro amigo, Hugo, es el selector técnico, y ya sabéis que tenemos una reunión donde pueden ver los responsables de cada selección provincial. ¿De acuerdo? Esto de la confianza me ha dejado Hugo. Bueno, ya veis, el equipo técnico que hay, hay otro seleccionador en la grada, que es Paco Zafra, que es la mínima clima, que ha estado ayudando durante muchos años a Raúl para seguir vinculado con todas las selecciones de la lucha. Muchísimas gracias y bienvenido a Marga, vamos a empezar con la charla de Raúl. Bueno, antes de empezar, pues, no les gustaría otra cosa que agradecer, la invitación de la plaza a Marisa, porque es para mí lo que puede hacer, poder venir aquí a maz de mi marzo, y sobre todo dar la gracia a nosotros, que hemos salido por la mañana, de julio, de comienzo del grano, que estaré ahí sentado a la tienda de la lucha. pues ha dicho mucho sobre lo que voy a decir y también una gran responsabilidad del director de la Universidad de Madrid. Sobre todo agradecer a la disposición y a quien haya vivido con su intención de que pueda transmitir en el campo. Yo no voy a decir mi cuenta de forma mágica porque no lo hacemos, sino que es por dar mi experiencia y lo que había también en mi club que funciona, pero que funciona y que no le doy por esto. Y el trabajo que hemos desarrollado en la selección de la lucha en mi casa, en la que he trabajado durante el año. Ahora ocupamos un entrenador y un 5 como entrenador. Como ya ha dicho Ricardo, este año lo dejo, lo dejo con muy buenas manos. Gracias. 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 Bueno. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.